y lo tenemos y en la primera entrada David Reyes aquí ponchaba a Art Charles y salía del hoyo pero Newman Romero con dos outs pegaba este doblete allá por Jardín Central Gian Santi atrás de él pegaba este infil hit por el shortstop inmediatamente después el Cacao Valdés con otro imparable dentro del cuadro que no pudo hacer la jugada ahí Mancillas entraba la primera carrera y con este ponch Alan Espinosa se acababa el primer inning y tomaba ventaja el Águila de Veracruz vino la segunda entrada y aquí se ponchaba Sebastián Valle aquí también se ponchaba Amarista y se ponchaba Noel y ya se formaba el duelo de picheo entre Henderson Álvarez y David Reyes vino la tercera entrada y aquí Newman Romero se sentó en la recta al primer picheo lo llevaba de paseo por todo Jardín Derecho y el Águila tomaba ventaja de dos carreras a cero en la parte baja del tercer capítulo para la cuarta entrada seguía el dominio de David Reyes aquí se iba ponchado Adames y en la parte baja aquí se iba ponchado Arellano también vino la quinta entrada y aquí Sebastián Valle empezó con su fiesta particular y se iba para las tablas por todo Jardín Izquierdo y el juego se ponía dos carreras a uno vino la sexta entrada y este batacito fue el que empezó la debacle este miserable podrido de Johnny Davis al prado de la derecha fue el que le puso música al ataque porque después se iba segunda en este error en revirada y aquí pintando el toque Walter Ibarra echaba el bate para atrás y se iba de jida al prado de la derecha y entraba la del empate apretó el brazo David Reyes alcanzó a sacar dos outs con dos corredores en posición de anotar pero Sebastián Valle vino otra vez y se la volvió a retachar allá por todo central derecho la llevó hasta el pie de la barda y ese fue el batazo que decidió el juego producía par de carreras y ahí se iban adelante cuatro carreras a dos aunque era puesto en tercera aquí queriéndolo hacer triple Sebastián Valle para la séptima entrada aquí venía el nuevo pitcher Manuel Chávez y con esconde ponchados se iban retirados noveno, primero y segundo los tres se ponchaban ante el zurdo Chávez la octava entrada igual Steve Rodríguez también se la llevó con esconde ponchados para segundo, tercero y cuarto y en la novena vino Puduan a sellar el triunfo aquí el primer out fue Ricky Álvarez con esta rolita segunda le había dado pasaporte al Cora Ortiz aquí se iba ponchado Miguel Torrero sin tirarle y Amarista con esta rolita por segunda era el out 27 y así se escribía la historia el triunfo para